Música El café Música Siente que mi amor burlado fue, y al fin se ha quedado mi pobre corazón, con tan poquita fe. Tú tienes que ayudarme a conseguir, la fe que con engaños yo perdí. Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar. Siente que mi amor burlado fue, y a tantas veces, y al fin se ha quedado mi pobre corazón, con tan poquita fe. Tú tienes que ayudarme a conseguir, la fe que con engaños yo perdí. Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar.